Música Al culminar el jubileo de las 40 horas en la parroquia Nuestra Señora del Rosario de Zamora Huayco llenos de gozo y de ferviente fe, feligreses al igual que su párroco despidieron al Santísimo en medio de alabanzas, oraciones, agradeciéndole por su evangelización en la parroquia Con gran alegría estamos ahorita despidiendo al Santísimo que lo hemos tenido aquí acompañando a nuestra comunidad parroquial de Zamora Huayco, Nuestra Señora del Rosario durante estos cuatro días donde hemos visto la concurrencia de la gente con las dificultades propias de las fechas El sol que iluminaba el día abrigaba el corazón de los fieles quienes emprendieron su peregrinar rumbo a la parroquia San José en medio de oraciones, cánticos y alabanzas al Señor por los milagros concebidos Aquí todos los fieles al menos en inicio del año nos estamos reuniendo para pedirle al Señor todas nuestras necesidades Él como Creador, como Padre de todo el universo es quien acoge, quien atiende todas nuestras súplicas y todo lo que necesitamos Todos los quienes tenemos la fe en Dios, tenemos que ponernos en las manos de Él Si hoy en el tiempo no nos acordamos de Dios, esperamos los últimos momentos de nuestra vida Dios no nos recordará, por eso tenemos que ser todos los días de nuestra vida darle gracias a Dios por el nuevo día que nos regala con toda la familia Al igual que estos feligreses adoradores del Santísimo, ya se han apostado en la parroquia San José otros quienes compartieron su testimonio de fe Las familias de San José acudimos al Santísimo Sacramento en primer lugar para agradecer a Dios por la generosidad que tiene de visitarnos en estas 40 horas En segundo lugar, pedimos al Santísimo Sacramento la gracia del Espíritu Santo que ese Espíritu Santo se irradie en nuestras familias para poder educar cristianamente a nuestros hijos Es un gran honor para nosotros, especialmente para mí porque veo que Él realmente existe y decirle a todos los jóvenes que vengan a acompañar, que se animen y si no pueden vayan a sus parroquias y que lo adoren Ya en el templo donde se encontrará expuesto hasta el 6 de enero del presente el Padre Alcíbar Chávez invitó a unirse en oración y compartió la planificación predispuesta para vivir el jubileo de las 40 horas Hemos llegado aquí con el Santísimo a nuestra parroquia de San José nuestra querida parroquia una parroquia de mucho movimiento de colaboración, de unidad y de mucha fe de grupos apostólicos aquí iniciamos ya con la misa a las 11 11 de la mañana misa de llegada, de bienvenida al Santísimo Sacramento y luego tenemos los turnos de adoración por familias tenemos priostes de cada día estamos hasta el sábado que es sábado 6 donde estaremos despidiéndole con una misa también muy solemne y también la procesión de los altares tenemos misa mañana, jueves, viernes y sábado 7 de la mañana y misa 7 de la noche ¡Gracias! ¡Gracias!